Va a llegar un momento que tú quizás te da frustración, que no estás haciendo dinero, pero otra gente haciendo dinero que quizás no tienen el talento que tú tienes, muchos pensamientos te vienen a la mente y eso ahí, aunque no lo crean, ese es el mejor momento tuyo porque tú no tienes tanto que perder como quizás cuando ya tienes una carrera hecha. Ese momento siempre debe ser el más de motivación, el más de tú buscar. Va a haber un momento siempre al principio que tú has hecho tu demo, quizás tú has hecho varios trabajos gratis y quizás las personas no te han llamado para pagarte, pero tienes que entender que no es culpa de las personas. Si nadie te conoce, tú no has regado la voz y eso, pues nadie te va a llamar, ¿entiendes? Pero claro, todo empieza con, dependiendo de los trabajos que tú hagas, se va regando la voz poco a poco. Va a haber un momento que va a llegar el fruto. Todo el tiempo va a existir eso de que tú vas quizás a estar dudando de ti mismo, vas a estar empezando a tener un sentimiento diferente y hay que tener cuidado porque ese es el momento donde tu mente está peleando con estar cómoda, ¿me entiendes? Y tienes que salirte de eso, aunque no lo creas, es el mejor momento que tú tienes de tu carrera porque no tienes mucho que perder, lo que tienes es solamente que ganar. No hay forma de que, ah, vuelvas a caer, no. Y ahí es donde tú tienes que aprender de los errores que han hecho otras personas. Y ahí tú tienes que aprender los errores que tú mismo has hecho y cómo tú puedes hacer para tú competir con los niveles que tú quieres. Pero todo el mundo empieza por algo, ¿me entiendes? Si no lo empiezas, pues no vas a nunca llegar allá. Tienes que empezar por tu primer video que va a ser una porquería, quizás va a ser el más malo que tú has tenido en tu vida, pero va a tener que pasar. No te creas que tu primer video va a ser el mejor porque después, entonces, no sirve tu carrera porque ya hiciste lo mejor y vas a bajar. Eso no ha pasado todo. A mí me ha pasado, a los directores más grandes del mundo le han pasado. Y, pues, ahí ya sabes, ahí es donde tienes todo para ganar, nada para perder. Durante muchos años tuve la oportunidad de ser locutor y productor de radio en Colombia y gracias a este curso de Creative Films Academy pude evolucionar mi trabajo. Y pasar de hacer comerciales de radio a ahora crear piezas audiovisuales para todo tipo de clientes, restaurantes, real estate, videos musicales, todo un mundo de posibilidades que se abren con este curso porque te da las bases, no solamente para crear, sino también para entender y ver de una manera diferente las películas, las series de televisión, los videos musicales, porque ya uno tiene el conocimiento y el criterio para verlo de una manera diferente. Definitivamente mis producciones ya no son las mismas desde que ingresé a este curso de Creative Films Academy. Si quieres cambiar tu forma de hacer los videos, esta es tu oportunidad.